Agradeceros muchísimo que estéis aquí, de verdad, a todos. ¡Changer in favor! Bueno, me falta uno que va a ser debidamente castigado. Bueno, valió la pena. Siempre vale la pena. Esto, de verdad. Muchísimas gracias. ¡Changer in favor! 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 Que muerta la piedra Como su hijo, que no me he equivocado ¿Cuál es el precio que he pagado? Por ser quien quiero ser Y yo, de mis ojos no se ha pagado Lo que más torno de nadie Me necesita mamá y sin gracia Deja borrada porque Tienes que hay algo que contar Subo esto y hago la media Valió la pena Nunca hubo otra manera Levantarse una y otra vez Valió la pena Valió la pena Apesar de los que dicen De los que quieren duerme y caer Nunca les formó esta gracia Valió la pena 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Despedamos de mí a tu fuerte abrazo! ¡Doctor! ¡Buenos mío! ¡Gracias! ¡Buenos míos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!